Si tú veas, prepárate a lanzar, como David venció a Corián Acto gigante, tú debes derrotar, tú eres un vencedor Y si es muy grande, tú te debes de asustar Y cada piedra va al poder de Jehová, tú eres un vencedor Caerán, caerán, que a tus gigantes vencerás, no vencerás Caerán, caerán, pues su poder contigo está, contigo está Caerán, caerán, que a tus gigantes vencerás, no vencerás Caerán, caerán, pues su poder contigo está, contigo está Gracias por ver el video.